La investigadora Esmeralda Pérez Cervantes señaló que a nivel mundial es preocupante que los arrecifes estén en peligro hasta en un 80% y en México un 100% el blancamiento de los corales. Es debido a causas como los huracanes, contaminación de las aguas o por sobre explotación y tocamiento de las especies marinas. Los corales son animales, expuso la investigadora. Hoy en el mundo se encuentran en peligro por diferentes factores. Tenemos desde riesgos naturales como son huracanes, tormentas, hasta riesgos que son producto de los humanos como son la contaminación, el desarrollo interior de la costa, etc. En el mundo, desde el año pasado ya hemos visto algunos efectos de ciertos fenómenos naturales como es el que se ha tratamiento global. El año pasado dice en las organizaciones que aproximadamente el 80% de los arrecifes estuvieron blanqueados. Entonces imagínense, 8 de cada 10 están completamente blancos. Y el problema del blanqueamiento es que si no llegan las temperaturas adecuadas para los corales, que son los animales que conforman los arrecifes, que son los ecosistemas de los que vamos a hablar en este congreso, esta temperatura está aumentando y hace que los faldes mueran. Entonces en el mundo y en México hemos tenido grandes mortalidades masivas de estos animales. Mucha gente los ve como los ve con colores tamonitos, no piensa o no cree que sean animales, pero lo son. Y bueno, otra cosa que también ha pasado en los arrecifes de México, en México todos los arrecifes se blanquearon, no 8 de cada 10. Yo les puedo decir que 10 de cada 10 están completamente blancos el verano del 2021. Para Canal 10, Jorge Cuy. Imágenes, Iván Maldonado.